Soy hijo del contrabando, o herencia que me dejaron Por andar en este business, a mi padre lo mataron Sus amigos más sinceros, fueron los que me trinearon Empecé a jalar las armas, desde que era muy pequeño Paseándome entre las gentes, que nunca les daba sueño De la mercancía más fina, estos hombres eran dueños Ahora soy contrabandista, con muy buenas conexiones Porque estos hombres han visto, que me sobran pantalones Para mandar al infierno, a toditos los soplones Yo siempre respeto al hombre, que se ha portado derecho Las palabras las escucho, pero el viento agarra trecho Algunos me han demostrado, que solo existen los hechos Yo nunca me he arrepentido, de ser como yo lo soy Solo le pido a la Virgen, que me cuide donde voy Porque sé que es peligroso, el negocio en que yo estoy Soy hijo del contrabando, también tengo a mis hermanos Desde siempre estamos dispuestos, para tendernos la mano Cuando traemos la hierba, que sacamos de los llanos Que se conocen los hechos Gracias.